Buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema 2 del curso de Sistema de Información Geográfica, que es la representación geográfica de datos. Habíamos visto en la clase anterior que una de las características principales de un sistema de información geográfica es que todas las capas que nosotros utilizamos, las capas temáticas, tengan el mismo sistema de representación geográfica, es decir, el mismo sistema de proyección. Por lo tanto, es importante conocer las propiedades de cada uno de estos sistemas de proyección en función del objetivo que se plantea en el proyecto del sistema que estamos realizando. Esto es un verdadero problema que plantea la geodesia. La geodesia es la ciencia que establece sistemas de referencia. Estos sistemas de referencia geográfica están de alguna manera ajustados y verificados con vértices geodésicos o puntos de coordenadas conocidas con exactitud. Entonces, el problema que plantea la cartografía es tratar de representar en un plano una superficie desconocida. En este caso, la superficie de la Tierra, que es un geoide. Aquí, por ejemplo, podemos ver en azul la superficie de la Tierra, que se llama geoide, superficie de geoide. Y como podemos ver, esta superficie no es una superficie matemática, sino que tiene irregularidades. Este geoide, en realidad, es una superficie tridimensional cuyos puntos, en los distintos puntos, digamos, de esta superficie, la atracción gravitatoria es contante. Y resulta de superponer los océanos en reposo a un nivel medio y prolongarlos por debajo de los continentes. Aquí, por ejemplo, está debajo del continente. Sería el nivel medio del mar. Esto se le llama geoide. Como ustedes ven, no es una superficie fácil de representar matemáticamente. Otro problema que se presenta es que, en realidad, el geoide es la superficie que representa el nivel medio del mar, pero no es la superficie sobre los continentes y tampoco por debajo del océano. Fíjense, por ejemplo, en esta parte tenemos la topografía. Aquí tenemos las superficies submarinas, que están por debajo del nivel medio del mar, y aquí tenemos los continentes. La cartografía lo que ha tratado de hacer es tratar de simplificar la representación de coordenadas en esta superficie a partir de un elipsoide matemático, ¿no? con el elipsoide de revolución. El elipsoide de revolución sí se puede representar fácilmente en una función matemática y es la línea de punto roja que podemos ver aquí. Entonces, aquí se plantea, digamos, una cuestión interesante, que es que el elipsoide es el que ajusta mejor al geoide que el que nosotros queremos representar, ¿no? el nivel medio del mar. Entonces, hay distintos elipsoides y de ahí nacen los distintos sistemas de referencia. Algunos son geocéntricos y otros son geodésicos, ya lo vamos a ver. Pero claro, esta es una representación matemática de coordenadas en el plano. Bueno, lo que estaría faltando aquí es la elevación. Si yo, por ejemplo, tengo un avión, se llama altitud a la distancia que hay entre el objeto que está sobre la superficie del suelo y el nivel medio del mar. Eso se llama altitud. La altura, en realidad, es la distancia entre el objeto y la superficie de la Tierra. Y la diferencia es la elevación. Por eso los modelos que representan, que tratan de representar la superficie de la Tierra son modelos digitales de elevación. Sería lo que tratan de representar los modelos digitales de elevación es esta superficie en una parte, digamos, en la parte que a nosotros nos interesa. Los distintos modelos de elevación tratan de representar justamente la topografía de la superficie de la Tierra. La altura, entonces, es la distancia entre el objeto y esta superficie topográfica y la altitud es la distancia entre el objeto y el nivel del mar. Como ustedes ven, trabajar con alturas ya es un problema mucho más complejo porque ya el geoide, sobre todo en zonas en donde hay elevaciones importantes, se está apartando bastante de la superficie topográfica. Por eso, digamos, si uno quiere utilizar GPS para media altura, necesita un GPS de tipo diferencial, en donde se coloca un dispositivo en un lugar, digamos, de la superficie y por diferencia se utiliza el otro para poder determinar alturas en otros lugares. Sería un sistema diferencial. Sin embargo, para solamente conocer la posición geográfica en el plano, con un solo GPS es bastante bueno, digamos, bastante preciso. El problema es la medición de alturas. Bien, uno de los sistemas de coordenadas primeros que se utilizó es el sistema de coordenadas geográfico, en donde la latitud es el ángulo que forma cualquier punto de la superficie de la Tierra con el radio que va desde el centro de la Tierra al ecuador. Entonces, podemos medir en latitud y la longitud sería el ángulo que forma el eje de rotación de la Tierra perpendicular al eje, el ángulo perpendicular al eje de rotación de la Tierra y el mediano de Benguich, que es el cero grado de longitud. Entonces, aquí tenemos el mediano de Benguich, cero grado, y todos los ángulos medidos perpendiculares al eje de rotación de la Tierra son las longitudes. Y la latitud, entonces, es el ángulo que forma el radio de la Tierra desde el centro hasta un punto en el ecuador con la posición que uno quiere conocer. Este es el primer sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas y cualquier punto, digamos, una vez que se lleva al plano, cualquier punto puede ser representado por un par de coordenadas, grados de latitud, grados de longitud, por ejemplo. Como yo les decía, esta superficie en realidad es una superficie matemática, es un elipsoide. Lo que se trata de elegir es el elipsoide que menor diferencia tiene con el geoide en el punto o en la zona en la que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, en esta zona, donde coincide el elipsoide con el geoide, sería propicio utilizar este elipsoide para trabajar en la proyección. Entonces, estos elipsoides son diferentes porque se van a ir acomodando en función del lugar de la superficie de la Tierra donde nosotros estemos estudiando. Entonces, por eso hay distintos elipsoides. Iniciaron los sistemas geodésicos con elipsoide y punto de tangencia. Se llaman sistemas geodésicos locales. En donde aquí, por ejemplo, tenemos el punto de tangencia en este lugar y hay, digamos, distintos elipsoides, ya están consensuados, intangulados, distintos elipsoides para distintos puntos de tangencia. Aquí en Argentina, el punto de tangencia es el campo y chau, porque es un lugar en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese lugar, el geoide y el elipsoide que se utiliza para la proyección de Argentina son tangentes, coinciden. Estos son sistemas de referencia locales, porque en cada lugar va a haber un punto de tangencia o una zona de coincidencia entre el elipsoide y el elipsoide. Pero últimamente se está trabajando con los sistemas geocéntricos o globales. En estos sistemas geocéntricos o globales ya no hay un punto de tangencia en la superficie, sino que se utiliza el elipsoide, un solo elipsoide, que es el elipsoide que menos error tiene en la superficie, pero es uno solo en la superficie de la Tierra, y tiene su centro en el centro de la Tierra. Aquí tenemos, por ejemplo, los sistemas locales, el punto de tangencia. Este sería el elipsoide que corresponde a este punto de tangencia. Este es un sistema local. Y este es el elipsoide que corresponde para utilizarlo para trabajar en esta zona. Aquí tenemos el geoide y este es el elipsoide. Observen que ahí va a haber distinto el elipsoide en función del lugar de la superficie de la Tierra donde yo estoy trabajando. Este elipsoide tiene, digamos, distintos semiejes mayores y semiejes mayores, este en particular de la Tierra del Ecuador, y el semieje menor va a ser el del centro de la Tierra a los polos, porque en realidad el elipsoide siempre los polos van a estar a menor distancia del centro de la Tierra que las zonas ecuatoriales, porque la Tierra es achatada en los polos. Bueno, esto entonces va a haber un elipsoide por cada punto de tangencia, pero últimamente, como yo les decía, se está trabajando con los sistemas geocéntricos, en donde se elige un solo elipsoide que trate de representar de la mejor manera posible, es decir, con la mayor precisión posible, el geoide en toda su extensión superficial, y el centro del elipsoide estaría en el centro de la Tierra. ¿Por qué se hace esto? Bueno, simplemente por el hecho de que últimamente se están transfiriendo datos de lugares y sistemas de información o capas de información entre un país y otro, y es engorroso, digamos, que por cada uno de estas transferencias se tenga que reproyectar de un sistema a otro. Si bien ahora con el uso de las computadoras, digamos, es bastante rápido, se eligió, digamos, para tener un sistema común en todo el mundo, usar los sistemas geocéntricos, en donde tenemos un solo elipsoide y el centro coincide con el centro de la Tierra. Bien, entonces, los sistemas locales, como yo les decía, utilizan un elipsoide y un punto o gátum de tangencia, de coincidencia, y los globales tienen su origen en el centro de la Tierra. El que se utiliza para el sistema geocéntrico global es el WGS84, de World Geocentric System. Y se definió ese elipsoide para trabajar con los sistemas de referencia globales. Y bueno, y ahora el segundo problema es llevar la superficie matemática de ese elipsoide a un plano. Como yo les decía en la clase pasada, cuando nosotros representamos en un plano una superficie curva, alguna de las propiedades geométricas la vamos a perder. Por eso tenemos distintas proyecciones. La proyección es el método por el cual se pasa, digamos, de una superficie, de una representación curva a una superficie o representación plana. Entonces, ahí, en ese paso, en esa transformación, digamos, a superficies planas, siempre hay alguna propiedad geométrica que se va a perder. Las equidistantes conservan la distancia entre dos puntos. Es decir, si yo utilizo una proyección equidistante, estoy conservando la distancia en su verdadera magnitud. Pero los ángulos y las áreas van a parecer deformadas. En cambio, se elige una proyección conforme. Los ángulos son los que se van a representar en su verdadera magnitud. Y las distancias y las áreas se van a ver deformadas. Las equivalentes son las que conservan las superficies en su verdadera magnitud. Esto, por ejemplo, sería útil para medir áreas. Pero las distancias y los ángulos se van a ver deformadas en la proyección plana. Y hay una cuarta, que son las afilácticas, en donde no hay ninguna propiedad que se conserva en sus valores verdaderos. Pero el error de las tres propiedades anteriores es menor. Son valores tolerables, digamos. Por lo tanto, estas afilácticas tienen errores en la conservación, digamos, de las superficies, de los ángulos o de las distancias, pero el error es mínimo. Es decir, que sería como una proyección útil para trabajar en cualquiera de las tres propiedades geométricas. Siempre sabiendo de que hay error, pero el error es mínimo. Bien, eso en cuanto a las propiedades de las proyecciones. Entonces tenemos las equidistantes conformes, equivalentes y afilácticas. Y en cuanto a las figuras geométricas del plano que envuelve al elipsoide, tenemos la cilíndrica, la cónica y la cimutal o plana. Vamos a ver cada una de ellas. También según la ubicación de este plano, puede ser directa o normal. Es decir, hay una coincidencia entre el plano y el punto que uno quiere representar, oblicua, que está inclinado respecto del eje de la Tierra, y transversa, que es perpendicular al eje de la Tierra. Y según como envuelve a la Tierra, esta superficie va a ser secante. Es decir, que hay puntos del plano que van a estar por debajo del elipsoide y puntos del plano que van a estar por encima. O tangente, donde todos los puntos del plano van a estar por encima del elipsoide, de la superficie del elipsoide. Vamos a verlo porque si no es difícil explicarlo. Por ejemplo, aquí tenemos las normales en donde lo que yo tengo aquí es un plano que simplemente es tangente a un punto en la superficie de la Tierra. Por ejemplo, aquí es tangente al polo sur. Entonces, eso va a ser plana normal. La plana transversa va a ser un plano, digamos, una superficie plana que va a ser tangente, por ejemplo, al ecuador. En este caso se llama transversa porque el eje del plano es perpendicular al eje del centro de giro, digamos, el eje de rotación de la Tierra. El eje del plano que es perpendicular al plano a su vez es perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Y la oblicua es porque el eje del plano forma un ángulo con el eje de rotación de la Tierra. Entonces, en función del punto de tangencia vamos a tener verdaderas magnitudes ahí y a medida que nos vamos a alejar, nos alejamos del punto de tangencia ya va a haber más deformación. Fíjense, por ejemplo, aquí se ven cómo sería, digamos, la cartografía o la objección en el plano. Se vería así, por ejemplo, en el caso de colocar una proyección plana normal. El polo que es el centro de tangencia sería la verdadera magnitud y a medida que me alejo van a existir deformación. Aquí en el ecuador vamos a tener verdaderas magnitudes y a medida que me alejo hacia los polos va a haber deformaciones y aquí en el punto que yo estoy eligiendo. Esto en cuanto a las plantas. Ahora, en las cilíndricas, en realidad la superficie en vez de ser un plano es un cilindro que envuelve al elipsoide y entonces yo lo puedo poner normal, es decir, que coincide el eje del cilindro con el eje de rotación de la Tierra. Por lo tanto, todos los puntos de tangencia que van a estar en el ecuador van a tener verdadera magnitud. Entonces yo aquí, cerca del ecuador, voy a tener verdaderas magnitudes. Pero a medida que me aleje de la tangencia va a haber deformaciones. Fíjense, por ejemplo, aquí, cerca de los polos, cómo se deforman, ¿no es cierto? Las latitudes son cada vez, como pareciera que cada vez tienen mayor distancia entre una latitud y sin embargo, verdadera magnitud son todas iguales. Una transversa es porque el eje del cilindro es perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Entonces, todos los puntos que están sobre esta longitud van a tener verdadera magnitud, la longitud de tangencia, y a medida que me alejo se va a ir deformando. Y en una cilíndrica oblicua yo coloco el eje del cilindro que envuelve al elipsoide en un ángulo determinado con el eje de rotación de la Tierra. Entonces, los puntos de tangencia vamos a tener verdadera magnitud. Y por último, las cónicas, que en vez de ser un cilindro, un plano, es un cono. Entonces, lo que hago es tener verdadera magnitud en una latitud en particular. Fíjense, por ejemplo, aquí, en esta latitud donde la superficie del cono es tangente a la superficie del elipsoide, yo tendría verdadera magnitud. En una latitud en particular, si me voy hacia el polo o hacia el ecuador, aparecen deformaciones. La transversa cónica sería colocar el eje del cono perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Entonces, tendría en estos puntos verdadera magnitud, y esta sería una cónica oblícola. Entonces, acá la idea es representar en un plano una superficie curva, en este caso un elipsoide, tratando de ubicar esta superficie del plano envolviendo el elipsoide y que los puntos de tangencia sean los lugares en donde yo estoy interesado en trabajar, porque ahí voy a tener menor deformación. Fíjense, por ejemplo, la proyección cilíndrica, en este caso normal, en donde si yo colocara tres hombres de la misma estatura, uno en el ecuador y otro en la latitud más alta, hiciera la proyección, se verían deformados. Esto es lo que yo decía que las latitudes que tienen igual espaciamiento en realidad en esta proyección cilíndrica deforman. Sin embargo, cerca del ecuador tienen verdadera magnitud. En el caso de la cónica, normal, sería una latitud en particular en la que es la que tiene verdadera magnitud y tanto hacia el polo como hacia el ecuador se deforman las áreas, los ángulos, etc. Y en la plana estamos hablando del punto de tangencia. Es el plano y en el punto de tangencia tenemos verdadera magnitud y a medida que nos alejamos del punto de tangencia se deforman sobre todo las áreas, ¿no es cierto? Esta es la plana polar. bien, si nosotros tuviéramos una proyección transversa, un cilindro, acá le está haciendo una pregunta, ¿cómo les parece aquí que está la figura envolvente al globo terráqueo? En realidad, si estos son los puntos de tangencia que están ubicados aquí, es un cilindro transverso, porque el cilindro vendría por aquí, sería tangente de todos estos puntos, y entonces todos los puntos que están sobre este meridiano tendrían verdadera magnitud. Y a medida que me alejo, las deformaciones van a ser mayores. Esto sería una transversa cilindro. Ahí está. Todos los puntos que están en este meridiano tienen verdadera magnitud. Aquí, esto se utilizó en un primer momento para la Argentina. ¿Por qué? Porque justamente la forma de la República Argentina es más bien alargada a lo largo de los meridianos. Entonces, sería una proyección más adecuada para representar en un solo tipo de proyección casi toda la superficie de Argentina. Porque la superficie argentina es más bien alargada sobre un meridiano. Entonces, se utilizó en un primer momento la proyección transversa en el cáter. Y se llamó sistema de proyección Gauss-Kruger. Es una proyección cilíndrica transversa. Porque está el eje del cilindro es perpendicular con el eje de la tierra. Y entonces se elige un meridiano de tangencia que no necesariamente es el meridiano del Greenwich puede ser cualquier meridiano. Y entonces se elige un ámbito de validez. Es decir, una distancia respecto del meridiano de tangencia hasta esa distancia son válidas las mediciones. ¿Por qué? Porque si nos alejamos del meridiano de tangencia las deformaciones son cada vez mayores. Entonces hay un ámbito de validez por esta proyección. Si uno la despliega sería así, ¿no? Estaríamos en esta situación donde la Argentina estaría en esta zona pues digamos. Cerca del meridiano de tangencia si elegimos el meridiano que pasa por la provincia de Córdoba por ejemplo que es el centro del país entonces tendríamos digamos cerca de Córdoba tendríamos verdaderas magnitudes. ¿Qué podemos hacer para las otras provincias? Por ejemplo las que están al oeste las que están al este y bueno una alternativa sería desplazar el cilindro. Si yo desplazo el cilindro que lo había puesto acá a los 63 grados y le di el ámbito el ámbito de validez de un grado y medio hacia cada lado del meridiano de tangencia si yo lo desplazo lo corro y lo pongo en 60 grados por ejemplo ahora podría utilizarlo para las provincias del este de Argentina como Entre Ríos Santa Fe Jaco Corrientes y si me voy más acá a los 57 grados ahí tendría sería el meridiano de tangencia del cilindro tendría esta zona de validez y para misiones tendría que irme a los 54 grados lo mismo para el para el oeste si yo quiero irme un poquito más a la zona de San Luis o la Pampa tendría que correr a los 66 grados el meridiano de tangencia y si me quiero ir más al oeste quizá podría utilizar el de 69 grados para las provincias del noroeste y los 72 grados ya para la zona de Santa Cruz de Santa Cruz entonces todas estas son meridianos de tangencia de la proyección transversa mercato y son las que se utilizan en Argentina en Argentina entonces se van a utilizar siete fajas la faja sería estaría comprendida por la medida de tangencia y el ámbito de validez o sea la distancia a cada lado de el meridiano de tangencia que está definida como un grado y medio cada lado entonces fíjense por ejemplo de los 63 grados a los 64 grados y medio ahí terminaría por ejemplo hacia el oeste el ámbito de validez de la faja de esta faja y aquí comenzaría el ámbito de validez de la faja de los 66 grados entonces el ancho de utilización de cada una de estas faja es de 3 grados y entonces con estas siete fajas yo cubro todo puedo cubrir toda Argentina y lo que he hecho aquí es ir desplazando el cilindro para hacerlo coincidir en distintos meridianos y de esa manera definir el ámbito de validez a partir del meridiano de tangencia un grado y medio a cada lado eso se llama proyección conforme Gauss-Kruger es conforme porque como dijimos las propiedades mantiene los ángulos en su verdadera magnitud y bueno hay otra proyección que es de tipo afiláctica que es una proyección secante afiláctica acuérdense que no conserva ninguna propiedad en su verdadera magnitud pero el error de las tres propiedades es menor es el menor entonces para eso necesitamos el cilindro en vez de ser tangente va a ser secante es decir parte de la superficie del cilindro va a estar por debajo de la superficie de la tierra y parte por encima es como que corta a la superficie de la tierra y no es tangente de esa manera los ámbitos de validez se ensanchan un poco de cada una de las fajas y tenemos entonces con menos cantidad de fajas podemos definir o comprender a todo el ancho de la Argentina para este sistema que se llama Universal Transversa Mercator o sea es un sistema universal es decir se puede se puede compartir en forma universal es decir con otros países el meridiano central va a tener una coordenada de 500.000 y a un grado y medio la coordenada es 680.000 y a los 3 grados la coordenada es 833.000 eso hacia el oeste hacia el oeste al grado y medio va a ser de 320.000 y a los 3 grados va a ser de 166.000 la coordenada este entonces las coordenadas van a ser este sur o este norte en realidad entonces ahora el ancho fíjense que ahora el ancho de la faja es de 6 grados no es de 3 grados como en el otro sino que es de 6 grados este sería una faja y como ya les dije las coordenadas transversales van a ser este y las coordenadas longitudinales van a ser norte la coordenada longitudinales se define en el anemisferio sur desde el polo sur la distancia que existe desde el polo sur al lugar en donde yo estoy representando mi posición o sea la distancia en metro desde el polo sur y si yo estoy por encima del ecuador es decir por el inferio norte va a tener un número de 10 millones si la coordenada norte es 10 millones es porque estoy en el polo norte es mayor a 10 millones porque estoy en el polo norte si es menor a 10 millones entonces me está diciendo que estoy en el polo sur bien ahí tenemos entonces como este sistema de proyección tiene un ancho de faja mayor de 6 grados entonces podríamos representar con un solo haciendo rotar el cilindro podríamos representar todo el globo terráqueo y no necesitaríamos tantas fajas porque ustedes imagínense si yo tuviera que representar toda la tierra con faja de 3 grados serían muchísimas más fajas aquí con el ancho de faja de 6 grados con 60 fajas ya estaría representando toda la superficie de la tierra y aquí lo que vemos arriba es el número de faja una codificación la faja 1, 2, 3 y debajo estamos viendo la longitud de la secante digamos entre el cilindro la posición del cilindro respecto de la tierra donde está ubicado el cilindro que longitud tiene fíjense que por ejemplo para Argentina nosotros estamos en la faja 20 para casi toda Argentina la faja 19 para el oeste y la patagonia y la faja 21 para parte de Buenos Aires y ya el noreste argentino así que con 3 fajas prácticamente cubrimos el ancho de Argentina en vez de con la GAP Kruger tendríamos que usar 7 fajas aquí las longitudes son la de 72 para la faja más al oeste la de 66 para la faja central y la de 60 para la faja más al este de Argentina la de 60 grados de longitud con esas 3 cubrimos todo el ancho de Argentina bueno bueno ahora los invito entonces a que hagan la práctica en la práctica ustedes van a tener una serie de ejercicios en las que vamos a utilizar el programa el Cukis para por un lado incorporar capas en distintos tipos de proyección y luego o imágenes datos vectoriales o imágenes y luego va a haber un ejercicio de cambio de coordenado cambio de de representación geográfica entre un sistema de coordenada y el otro un cambio de sistema de coordenada eso se puede hacer con el el software así que bueno los invito a que hagan los ejercicios y cualquier duda están los tutoriales en el campus para para revisar gracias 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 gracias